Música Saludos muy buenas pibas desde Teror Preferente Promoción hoy Si la Unión Deportiva de Teror gana este encuentro Frente al Cerro Rodríguez, vamos a saludar al compañero Ramón Buenos días Ramón Buenos días Guzmán y de Vente de Cala Norte Cuidado, la primera ocasión ahí A punto estuvo Vamos a ver Ahí está Vitolo que lo va a pegar con pie izquierdo Metiéndolo arriba Gol De Vitolo, ya lo decíamos Con pie izquierdo se la colocó A la escuadra del guardameta De Calo Hace el 0 a 1 Se abre el marcador En el minuto 16 de partido El 0 a 1 Marcó Vitolo Del libre directo A la escuadra Banda izquierda del guardameta De Carlos Que no llegó Intenta el Teror de salir jugando La presión Del equipo De Norberto Santana El que sustituyó A Manolo En el banquillo Vamos a hacer duele a la escuadra del centro El balón que se cae Ech Thor Gol, 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 gol Gol бол de quien de Jonay en el minuto 19 de partido el empate a uno el número 9 el que siempre tiene el gatillo ahí marca el empate la Virgen Pino que se pone de pie nosotros que también lo cantamos ahora si que lo estamos viendo mejor Jonay un hombre que viene de tercera edición con el terror que estuvo en tercera edición por tanto tiene veteranía y marcó el gol del empate el victorio no podría porque el victorio tiene su fría de arriba en victoria detrás de la corte el centro el reyace del pantalla 9 el balón para Vitolo que es donde está el peligro del Cerrubán cuidado dentro del aire para buscar el tiro sacó bendito pie Carlos cuidado veterano ya de guerra donde los haiga manteniendo el balón y se va hacia adentro hay que mantenerlo hasta que se le cabe el ganar cuidado el tiro el balón que en su casa ha sacado 36 puntos de 48 posibles traducido en 10 partidos ganados 6 empatados y 0 perdido perdona Ramón gol 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 de Jonay la defensa que se quedó totalmente quieta el salto de Jonay arriba limpito limpito al palo derecho del pantalla marca el segundo llegó la alegría no alberto que le dice al juez de línea que que es lo que está haciendo 27 de la primera parte el 2 a 1 marcó con ahí el juez de línea que levanta la bandera como vio la jugada bueno fue un gol porque la defensa del del segundo seco para completamente jonai de atrás entró y medio que la deseo para mí no tenemos tenemos el cámara que es el más que ve al alberto no bueno como viste la uva para evolucionó el terror a la contra vamos a ir con hoy vamos con hoy vamos con hoy vamos con hoy no me falle eso con ahí por favor la tocó con el pie derecho se fue mucho que ver todavía pero sí que sí que vemos que el 0 poco a poco ya se está haciendo con ella está dueño yo lo dije al principio que el terror de que coja la onda de un entrenador que siempre le han dado galles lo han puesto en todos lados pero no le saca rendimiento al equipo llega a juan jesús y mira es decir que el banquillo del terror está un jugador que estuvo el máximo ahora boli de fondo el centro el despeje aire y era y lo que podía haber sido el tercero y que llegue la tranquilidad el cerrudo acaba estira por la izquierda carlos que va a ser la misma nada pues hay que resolver los partidos entre más luego mucho mejor hoy el cabezazo que diría lo suyo se va a escobrar un poquito al palo derecho gol hay el tiro de octavio y al final el saque de banda había que tocarla la primera el saque de banda que lo hace adrián metiéndola para josué se dentro del área busca el centro el cone que lo va a sacar marrero hay muy largo el cabezazo de jornales al centro intenta pero yo creo que falta la chispita falta ese tercer gol para que la afición se levante para que celebre el pantalla que metió la mano todo otro el colegiado que va a decir que esto se acabó el 2 a 1 favorable al cerruda cuidado que puede cargar ahí carlos bueno te llevamos el susto y al 22 hacia el 2 a 1 final 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 del encuentro la unidad deportiva pero equipo que va a promocionar enhorabuena muy bien vamos a ver ahora la promoción que eso ya más complicado